Y llegó la última tecnología a nuestra región en impresiones de lentes 3D. Su creador Edward Beiner nos abrió las puertas de su tienda y nos explica todos los detalles de esta innovadora adquisición. Gaby Romero nos amplía. Edward Beiner, originario de Brasil, con más de 30 años de experiencia en la industria de la óptica, visita países como Italia, Alemania, Francia, Nueva York, Tokio, con el objetivo de buscar y ofrecer calidad e innovación. Vengo de una familia de joyeros y para mí el rostro es algo muy importante, es la primera cosa que uno ve. Entonces tomé la idea de mis padres, la idea de cómo crear cosas, o anteojos diríamos, que queden bien en el rostro de una persona y que se vean como una pieza de joyería y no un producto médico. Recientemente Edward trajo al mercado lo que hasta el momento nadie ha hecho en el país, monturas de gafas impresas de alta calidad en 3D. Nosotros somos lo único en Estados Unidos que lo hacemos en una fábrica y lo traemos directamente a las tiendas. Así que es la única posibilidad de un cliente tener la experiencia de comprar un producto 3D en Estados Unidos y especialmente en la Florida donde tenemos nosotros las 11 tiendas. Y es que para él la evolución es sumamente importante, por eso su objetivo es innovar. Normalmente lo hacen para productos de aviación, productos para industria. Mi idea fue cómo usarlo como una pieza de arte, otra vez para el rostro del cliente, un par de anteojos hecho en 3D. Veando así una montura de lente, ligeras e hipoalergénicos. El diseño empezamos a mano, un diseño que he hecho a mano, una idea que sale así. De ahí vamos y lo hacemos, lo traemos a un programa CAD, que en la computadora, el diseño oficialmente entra en la computadora, la información va de la computadora a la empresa para marcar y empezar a hacer los anteojos. De ahí termina el anteojo, lo limpiamos, lo pulimos, mandamos el anteojo a, empieza en Francia, lo mandamos a Alemania para darle el color al anteojo. De Alemania, una vez termine el color, vuelve a una ciudad que se llama Oyonnax en Francia, que es el centro, siempre fue el centro del mundo de anteojos para el país. Y hoy en día, para mí, acabar un producto de tecnología tan moderna, terminarlo en Francia, es un honor. Edward Bainer cuenta con una colección de dos estilos disponibles en su boutique, con una impresionante fusión de tradición y tecnología, donde también puede personalizar el color de su montura. Así que ya saben, acá en el Water Size está la tienda de Edward Bainer. Así que los amantes de la tecnología saben que aquí es el único lugar en el país donde pueden encontrar monturas a impresión 3D. Reportó para ustedes Gaby Romero, de Latinos.